¡Oh! Briar, ¿mamá no tenía una piedra así? No puede ser. Oye, Briar, quizás ella sepa qué le pasó a mamá. ¡Una bombilla, chaval! Bien. ¡Encuéntrala! ¿Qué están buscando? ¡Objetivo localizado! ¡Objetivo localizado! ¡Cuidamos! Ve por ella y tráemela. ¿Por qué la pandilla chatarra te persigue? ¡No lo sé! ¡No! ¡Parece que este quiere más! ¡No! Parece que este quiere más ¡Él otra vez no! ¡Quiero irme a casa! Wanderous One está aquí a su servicio Modo crianza activado ¡Ven con Mommy! ¡Mommy está aquí para ayudarte! ¡Bumble! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡No me lastimará a mi hijo! ¡Modo de defensa activado! ¡Nunca debes hacer enojar a un oso! ¡Bumble! ¡A la carga! Booney Bears Código Guardián ¡Bumble! ¡No me gusta el sushi! ¡Bumble!